José Alzamora se planteó, hace más de 15 años, que el modelo en el que se basaba la prosperidad individual y la competitividad de las empresas españolas no era sostenible. Después de un largo periodo de investigación y trabajo de campo, nos presenta en esta obra la respuesta que ha encontrado a sus preguntas. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com